bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un vídeo que titula cómo abrir los puertos de el ruteador para que se enlace o se comunique con el deber abrir puertos del grabador deber o nbr con el router y verificarlo normalmente nosotros tenemos queremos es unir el dvr con el router queremos unirlo y tenemos que aperturar unos puertos tenemos que aperturar unos puertos en este caso vamos a utilizar un router de marca tp link modelo tl wr 940 n normalmente viene por default con la dirección ip interna 192 168 01 y en el deber que vamos a utilizar es un deber de agua de marca de agua los cuales yo puedo ver la parte de la conexión los protocolos en este caso los números protocolos los números que utiliza me encuentro en la área de configs red conexiones normalmente tengo de configurar el puerto de cp que tiene como número del puerto 3 el número 4 veces 7 udp el número 3 3 veces 7 el número 8 http 80 que es el puerto y el número es el 80 https 443 y rtsp el número 80 entonces el objetivo es la apertura de los puertos en el router para que se direccione a la ip privada que tiene nuestro dvr en este caso es la 0.100 y nuestro router tiene la 0.1 como verificó lo vamos a verificar a través de una herramienta online que vamos a utilizarla para ver si está abierto o cerrado el puerto entonces tenemos el protocolo tcp udp http https y trts los puertos pueden variar dependiendo el ruteador si es un high vision si es un dawa si es un cp plus etcétera en este caso estamos cogiendo como ejemplo el agua que utiliza esos puertos entonces aquí tenemos el link en los cuales yo voy a poder colocar va a poder colocar lo que corresponde es al puerto puedo colocar uno o un rango de diré de números entonces tengo el http que es lo que va a permitir es poder verlo a través del navegador tengo que abrirlo por ejemplo estoy cogiendo este mismo debe router y voy a verificar primero si están abiertos cerrados los puertos me dice en la parte inferior me está diciéndome que el puerto está cerrado rojo significa cerrado verde abierto me dice que el tcp y udp esto normalmente lo voy a utilizar para verlos en el celular el tcp me dice que está cerrado están en rojo y por ejemplo en el pcs que es el programa para poder ver las cámaras de veredagua me dice que el puerto que utiliza en el 34 veces 7 si yo lo tengo cerrado el puerto es probable que no pueda navegar si estoy utilizando por ejemplo un ip pública que han asignado al router en la aplicación para las móviles ya sea gdbs o idbs utiliza igual 3 y 4 veces el número 7 https lo veo también está cerrado este en rojo rtsp también está cerrado en rojo y como yo ingreso para hacer directo cuando ingreso al tp-link me voy donde dice firmware virtual server y pongo año aquí es donde yo voy a abrir le voy a designar el nombre del protocolo perdón en el protocolo y le voy a asignar el número en este caso le pongo añadir le pongo que es 44 3443 y le pongo en la dirección ip que corresponde al deber le pongo todos los protocolos y le pongo estatus activo esto es lo que va a tener 83 veces 4 y el número 34 veces 74 4 3 y finalmente yo verifico con la misma herramienta que estábamos conversando con la misma herramienta con la herramienta el nombre una muy buena herramienta también hay herramientas para celulares para equipos móviles que es para escanear puertos hay otro vídeo también con respecto a eso y veo que ya me dice que está en verde que está abierto el puerto 3 4 veces el número 7 está abierto el 443 está abierto el 554 está abierto entonces de esta forma que quiere decir que si tengo un ip pública que me ha dado el proveedor de internet y yo quiero ver las cámaras te van a decir que tienes que abrir los puertos en el deber si tienes este modelo esta marca con tp-link ya sabes cómo poder abrir y ahí ya puedes ver las cámaras ya sean el a través del pcs el navegador o también a través de la aplicación móvil espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse nosotros instalamos vendemos y asesoramos lo respecto a cámaras